El día de hoy vamos a hacer estas pechochuras, estas hermosuras, estas fresas de cocomelo que están bellísimas, chicas, díganme que sí. Hola, hola a todos, mi nombre es Gino y me dedico a hacer hermosos postres. Miren esta belleza, fue una orden bastante grandecita. Si tú eres nueva por aquí, yo en la parte de arriba te voy a dejar los enlaces para que tú vayas a ver los diferentes videos donde hice unas oreos de cocomelo, donde hice también unos marshmallows de cocomelo y damos inicio, chicas, aquí ya empezamos con nuestras fresitas. En esta ocasión tengo que hacer una orden de dos docenas después ya que las sequé mis fresitas. Ya estoy lista para empezar a trabajar. Miren, chicas, estas fresas son óptimas, son las mejores, como ustedes las ven. Dicen, ay, pero están medias verdes. Sí, chicas, estas son las mejores. Cuando yo tengo un arreglo que tengo que entregarlo temprano, pero la fiesta va a ser noche, nosotros necesitamos unas fresas como estas, no maduras, que estén entre verdecitas, porque estas fresitas van a durar mucho tiempo y no van a empezar a sudar, porque las fresas que están demasiadas maduras empiezan a sudar. Es normal que goteen, es normal que suden, pero como nosotros no queremos eso, yo siempre trato de conseguir las mejores fresas y en este caso me dio esta ocasión. Pero miren, también tengo un pequeño problema, es que las fresas están demasiado pequeñas. Entonces, como estaban demasiado pequeñas y mi clienta me había pedido una orden de cinco docenas, yo decidí agregar seis fresas más. Quiere decir que yo les hice dos ordenes, en vez de doce, yo le puse quince en cada una, porque relativo a lo que ella me pagó, pues yo también sentía que las fresas estaban muy pequeñas. Y si ustedes están empezando en este mundo, en este negocio, chicas, a veces es importante invertir un poquito más, pero ustedes van a saber que su cliente va a regresar. Y eso es lo que queremos, queremos tener clientes fieles. Aquí, como ustedes pueden ver, chicas, yo ya tengo mis moldes listos, y lo que estoy haciendo es que los estoy pegando. Como yo no quiero derretir chocolates extra, simplemente estoy utilizando una fosforera, en la parte de atrás le pongo un poquito de fuego, y recuerde que estos moldes son chocolates. Cuando le ponemos el fuego en la parte de atrás, se calientan y son muy fáciles de pegarlas. Entonces, yo necesitaba que todos estos moldes estén pegados, para cuando mis fresas estén listas, ya estén con el chocolate, simplemente agregar el molde. Aquí les estoy mostrando en pantalla, chicas, el chocolate que me quedó restante. También les estoy mostrando a las chicas nuevas, que si es una chiquita, una chica nueva que está por aquí, que sepa que utilizamos este tipo de colorante. Miren, ahí yo les estoy enseñando cómo deben tomar su fresa, y elegir, elegir siempre la parte de arriba, la parte que ustedes van a poner el molde, siempre debe ser la mejor parte de las fresas. Después que sumergimos nuestro chocolate, ya estamos listas, chicas. Miren, lo que yo sí les recomiendo es que utilicen siempre una bandejita. En este caso, pues yo tengo este vasito que es para hacer exactamente el chocolate. Si ustedes quieren adquirir o quieren comprar esto, en la parte de abajo de este video están los enlaces, para que si ustedes desean, los puedan comprar por Amazon. Ahí también tengo los diferentes moldes, todo lo que necesitamos para trabajar con las fresas. Miren, este arreglito también lleva adicional estas fresitas que están cubiertas totalmente de spring, con un color azulito bien bonito, para que llame la atención. Ahora sí, vamos a empezar con la decoración. Va a llevar la misma decoración que tienen las otras órdenes, como son las de Oreo o la de Marshmallow. Este es un rayado así a lo loco, de un lado para otro, pero yo no sé, chicas, a mí me parece que quedaron súper que lindas, me parece que quedaron hermosas, y siempre el trabajo se nos facilita, y se nos hace más rápido, cuando nosotros ya tenemos los moldes listos. Así que si todavía no has visto el video de cómo hacer las Oreos, yo te invito a que vayas a ver ese video, porque ahí te explico en la primera parte de cuánto tiempo se necesita para hacer todos esos moldes, chicas, porque, ay, sí se lleva mucho tiempo. Y continuamos. Miren, chicas, les voy a contar que este era un pequeño príncipe que estaba cumpliendo solo un añito, y su mamá quería un arreglo de coco menos, pues yo la verdad sí me esforcé, traté de que este arreglo quede súper que bonito, porque la mamita me lo había pedido con días, con casi un mes de anticipación, y me encanta cuando hacen eso los clientes, porque a uno le dan la oportunidad de tener una idea, de saber más o menos cómo lo va a hacer. Este arreglo sí lo planeé con tiempo, y siento que me quedó hermoso. También me dio la oportunidad de poder comprar unos stickers, que ya les voy a mostrar más adelante. Esos stickers los compré por Amazon. Son unos stickers que no son comestibles. La verdad, chicas, si ustedes están empezando en este trabajo, yo les recomiendo que no compren los comestibles, porque igual las personas no lo terminan comiéndose, porque da como cosita comerse eso, y también ustedes van a gastar mucho dinero. Entonces, yo cuando entrego la orden, eso sí les digo a las chicas, que los que son los stickers no son comestibles, y listo, ya no pasa nada. Ellas también entienden. Lo importante es que el resto de la decoración sea de chocolate, y que sea comestible. Con eso su cliente queda, pero satisfecha. Y chicas, también les quería decir a las chicas nuevas, si es la primera vez que tú estás aquí, que te gusta, que te atrae estas fresas con chocolates, y si tú quieres aprender un poquito, yo en la parte de arriba te voy a dejar un video, donde te muestro una clase gratis, con lo básico que tú necesitas para aprender, y emprender desde tu casa con este negocio, pero después que termines de ver este video, ¿ok? No te me vayas antes, para que termines de ver toda la decoración. Y miren, chicas, ya lo que sería la decoración con los stickers, ahí sí le hice mi lluvia tradicional, que son las rayitas a las fresas, y como ustedes pueden ver, ahí yo las estoy ordenando, para que visualmente se vean bonitas, y ahora sí, llegó el momento de que yo les pegue mis stickers. En la parte de atrás le ponemos un poquito de chocolate, y luego las pegamos, pero eso sí, chicas, asegúrense de no estarlas tocando mucho, porque como ese es un sticker, o sea, en pocas palabras, es papel, el papel cuando se pega con el chocolate se sale muy rápido, entonces, ustedes tienen que tratar de pegarlas muy bien, y de no estarlas tocando, porque si no, esos stickers se les van a estar desprendiendo a cada rato. Yo siempre trato de que el sticker no toque el suelo, que quede en medio de la fresa, para que se vea bien bonita. Y chicas, si ustedes tienen alguna pregunta o algo, me la pueden dejar aquí en los comentarios, eso sí, les pido que me tengan paciencia, porque yo tengo dos chiquitines que necesitan a su mamá, entonces, a veces no tengo tiempo, ok, miren chicas, este es el resultado final, espero verlas la próxima, nos vemos, bye bye.